Esa es la nueva unidad of this year. Ahora nos abra Zoom. Esa es la unidad, ¿cierto? De nuestro año, la segunda que se llama Busy Morning. ¿Alguno de ustedes, de los que están acá, saben lo que significa la palabra morning? Cuando uno dice, good morning, ¿qué será good morning? ¿Qué es eso? Y uno se saluda y dice, good morning, children. Y dicen, good morning. Buenos días, ¿cierto? Morning significa mañana. Y Busy significa ocupado. Entonces nuestra unidad se llama la mañana ocupada. Todos tenemos mañanas ocupadas, ¿cierto? Todos tienen que hacer muchas cosas. So that's why. ¿Qué vamos a aprender en esta unidad, chicos? What are the goals? Las goals, las metas de esta unidad. Primero, vamos a hablar sobre las daily routines, las rutinas diarias. O sea, ustedes van a aprender cómo se dicen cosas como cepillarse los dientes, levantarse, lavarse la carita, peinarse, tomar desayuno. Van a aprender ese vocabulario. Vamos a identificar... Venga, mi amor. Venga, pues. Vamos a identificar las partes del día. ¿Alguien me puede decir cuántas partes tiene el día? ¿Quién me puede ayudar con eso? ¿Quién sabe cuántas partes del día? Tres. Ok, tres por ahí me dicen four, me dicen... Five, six, seven, no. Ok, algunos dijeron tres y otros dijeron cuatro. Ahí vamos a ver, ¿cierto? Nosotros en español decimos la mañana, ¿cierto? The morning. Decimos la tarde, como ahora, ¿cierto? Y la noche. Pero en inglés nosotros decimos cuatro partes. Y ahí las vamos a aprender. Y también van a aprender a decir la hora. Yo quisiera saber de aquí cuántos de ustedes saben decir la hora con el reloj. ¿Quién sabe ver la hora? A ver, Anto levantó su manito. ¿Ellas saben? Ok. Isaac, ¿tú sabes decir la hora? Ver la hora y decirla. Ok, también. What about you? Facundo, do you know? ¿Tú sabes? Sí. Ok. Ok. Vamos a practicar entonces esas tres cositas en nuestra unidad. But today, hoy día, chicos, vamos a hablar del día, de las partes of the day, las partes del día. Y aquí yo traje cuatro fotos. Ok. Tenemos esta que es la primera. In the morning. ¿Qué será morning? Ya lo habíamos dicho en principio. ¿Qué será la morning? La mañana, ¿cierto? Yo quiero saber cuántos de ustedes se levantan tempranito en la mañana de los que están acá. ¿Cuántos de ustedes se levantan tempranito? A ver, yo vi que Anto levantó su manito. Yo a veces sin que me dé cuenta. Sin que se dé cuenta, Alonso, también se despierta, se levanta tempranito. ¿Qué hay del resto, chicos? Ahí está Damián, está Facundo. ¿Qué hay de ustedes, chicos? ¿Se levantan tempranito en la mañana? ¿O no? Yo me levanto temprano a veces. Temprano a veces, dice Facundo. ¿Y el resto, chicos, de los que están hoy día? Damián, ¿qué hay de ti? ¿Te gusta levantarte temprano en las mañanas o no, Damián? Ok, chicos, recuerden que si no quieren encender sus micrófonos, pueden responder por el chat, ok? No hay ningún problema. Tenemos primero in the morning, ¿cierto? En la mañana. Then we have in the afternoon. In the afternoon. Desde las doce, más o menos, hasta como las seis de la tarde viene siendo la afternoon, la tarde. Ahora, chicos, por ejemplo, nuestra clase is in the afternoon. Nuestra clase es en la tarde. Ok? Then, tenemos otra parte del día que en español quizás no la tenemos y es in the evening. Ok? La evening va como desde las seis hasta las ocho, nueve de la noche. Ok? Esa es la evening. Cuando se está como poniendo el sol, that's the evening. Cuando se está empezando a oscurecer. And finally, we have at night. ¿Qué significará at night, guys? ¿Qué será esto? At night. Este dibujito que está acá. ¿Qué será? Noche. Noche. La noche, ¿cierto? Y si yo les pregunto a ustedes, chicos, what time do you go to sleep? ¿A qué hora ustedes se van a dormir? Es la noche. ¿Cierto? ¿A qué hora se van a dormir? Y aquí ustedes pueden ser muy francos y decirme, ¿a qué hora se van a dormir? A ver. Yo a las doce y a veces a la una. ¡Oh! Oh my God, Facundo, tan tarde y no te da sueño. Yo la... La vez que más tarde me acosté fue a las cuatro de la madrugada un año nuevo. Ay, pero es que estabas celebrando, Alonso, por eso te acostaste tan tarde. Ok. La vez que más me he levantado tarde fue a un día antes de Navidad que no pude dormir hasta como a las doce de la madrugada. Ah, que estabas muy ansioso quizás, por eso no pudiste dormir. Y Antonella, a ver, ¿a qué horas tú te acuestas? ¿A qué horas más o menos te acuestas? A las diez. Ah, que es puntual, Antonella. Antonella es puntual, se va a dormir a las diez. Ok, very good. Pero hay que tener un poco cuidado, chicos, de irse a dormir muy tarde, especialmente ahora, ¿cierto? Porque como que los ojitos se nos cansan más estudiando en línea, ¿cierto? ¿A quién le pasa eso? A mí. ¿No les pasa? Ustedes, son más jóvenes que yo, por eso no les sucede. Ok, guys. Entonces, recuerden, ¿en cuántas partes se divide el day, el día en inglés? ¿En cuántas partes? ¿Cuántas partes se divide? Por la madrugada. ¿En cinco? ¿En inglés, Alonso, son cinco? ¿En cinco? Sí, por la madrugada. Ah, ok. Alonso dice que debemos incluir la madrugada. Y en inglés, la madrugada está incluida en la noche. Por eso, tenemos solamente four parts. In the morning, en la mañana, in the afternoon, en la tarde, in the evening, que es como la tarde, casi noche, and then at night, la noche. ¿Ok? Alright, guys. Ahora, chicos, yo necesito de su ayuda. I need your participation in this one. ¿Ok? Here we have some questions. Tenemos una... ¡Uy! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Apreté muchas... Ahí sí, ahí sí. Tenemos acá unas preguntitas, chicos, en la activity number one. Esto lo vamos a resolver entre todos aquí. Y dicen dos preguntas. Dice, what's the first thing you do in the morning? ¿Cuál es la primera cosa? Lo primero, lo primero que hacen en la morning, en la mañana. ¿Qué es lo primero, primero that you do in the morning? Despertar y tomar desayuno. Ok, yo voy a ir escribiendo esas ideas que están súper buenas. A ver, I wake up, me despierto and have breakfast. Tomar desayuno. A ver, ¿quién más? ¿Qué página es? Tía. Lo estamos resolviendo entre todos. Todo. Ok, tenemos wake up, despertar, cierto, y tomar desayuno. ¿Qué hay de...? Lavarse los dientes. Ok, brush my teeth. Lavarse o cepillarse, cierto, los dientes. ¿Qué más hacen primerito, primerito en la mañana? A ver, voy a ir mirando el chat por si hay alguna respuesta por ahí. Damián, pero puedes escribir en el chat, no hay problema. ¿Qué más puede ser lo primero, primero que hacen en la mañana, cierto? You wake up, you have breakfast, toman desayuno. Ok, Facundo, ¿qué haces tú también en las mañanas? Lo primero, lo primero que hacen en la mañana. Me levanto y me visto. Ok, I get dressed, me visto, cierto. Antes de toda clase, you get dressed, cierto. Ok, ¿qué más se hace en la mañana? ¿Se visten, pero no se bañan? ¿O también se bañan? ¿O no? Yes, cierto, ahí Antonella me dice que sí. I have a shower, tomar una ducha. Ok, good guys, estas son más o menos las palabritas que vamos a ir aprendiendo en esta unidad. And what about this one? Javián dice What's the last thing? La última cosa that you do at night que hacen en la noche. Lo último. Laverse los dientes e irse a acostar. Ponerse. Ok, ahí tenemos tres ideas. A ver. I brush my teeth. I put my pajamas on. Ponerse los pijamas. Y algo más Javián dice laverse los dientes y algo más será. Acostarse. Sí. I go to bed. Something else. A ver, alguien que me diga otra idea, ¿cierto? Facundo, Isaac, chicos, ¿alguna otra idea? ¿Qué más? Damián, ¿otra idea en el chat quizás? A ver, otra idea. Lo último que hacen ustedes when you go to sleep. Antes de irse a dormir. Yo me baño. Ok, nice. ¿Alguno, cierto? I take a shot. I take a shower. ¿Cierto? All right. Very good. Si se dan cuenta, más o menos todos como que dijeron ideas similares, ¿cierto? Cepillarse los dientes, brush your teeth, put your pajamas, get dressed, vestirse, have a shower, tomar una ducha, etc. All right guys. Entonces chicos, ahora sí que sí, vamos a utilizar nuestro libro, our book. Y ahora nos vamos a ir a la página 24 y 25, 25 and, 24 and 25. ¿Ok? Voy a compartir con ustedes. Aquí hay alguien que no tenga su libro, de los que están hoy día presentes. Tía, buenas tardes. Hola. Mamá de Benjamín Venegas, ¿qué libro necesitan? Recién ingresé a la clase, no me había llegado el link. Ah, no se preocupe, necesitamos el libro más grande, el morado. Ya tía, muchas gracias. Es el student book, ese. Y en la página 24 y 25, ahí está. ¿Ok? Ok, Facundo dice en el chat que no tiene el libro. Ok, Facundo, voy a compartir con ustedes, para los que no tienen, ¿cierto? El libro, se los voy a compartir, para que vean las imágenes que estamos viendo todos acá. ¿Ok? ¿Cuál página tenemos que? 24, 24 y 25, Florencia. Estamos viendo, estamos hablando de las rutinas diarias. ¿Ok? Y qué bueno verlos, ¿qué les había pasado? O sea, no había llegado el link. Hola tía. Hola Lucas. Estamos en la página 24 y 25, Lucas, del libro, Students Book. ¿Ya habían iniciado la clase? Sí, habíamos iniciado. Ok. So guys, les comentaba, a los chicos que recién están iniciando, que estamos hablando, ¿cierto? De las actividades diarias, de las rutinas que uno hace. Y sus compañeros me comentaban que ellos en la mañana, por ejemplo, se cepillaban los dientes, desayunaban, se duchaban, y en la noche, antes de irse a dormir, algunos también se duchaban, ¿cierto? Se cambiaban la ropa por los pijamas, algunos se cepillaban los dientes, ¿cierto? Estamos hablando de ese tipo de actividades. So guys, en la página 24, ¿cierto? Dice, Unit 2, Unidad 2, Busy Morning, ¿ok? Y aquí tenemos, Different, Different Activities, como por ejemplo, esta de acá, dice, Have a shower. ¿Qué será esta actividad? Have a shower. What is this one? Bañarse. Bañarse, ¿cierto? Have a shower. De los que están aquí, ¿cuántos pueden levantar su manito? ¿Cuántos have a shower tres veces a la semana? How many have a shower three times a week? ¿Ok? ¿Qué hay de los que have a shower cinco veces a la semana? Five times a week. ¿Ok? ¿Qué hay de los que have a shower una vez a la semana? ¿Ok? ¿Ok? Nice, guys. Alright. Then we have this next activity. Tenemos esta actividad que está la niñita sosteniendo un cepillo, un brush. And she's brushing her teeth. Brush my teeth. ¿Qué significará esto? Brush my teeth. Lavarse los dientes. Lavarse los dientes. Very good. ¿Se acuerdan que ustedes dijeron esas actividades al inicio? Ustedes dijeron, ah, tomamos una ducha. Y también nos cepillamos los dientes. Ustedes ya dijeron eso. Ok, good. Tenemos have a shower and brush my teeth. What about these ones here? Estas de acá, chicos. Dice esta de la joven que está acá. Dice get dressed. ¿Qué será esta actividad, chicos? Get dressed. Florencia, ¿qué será? ¿Cómo Facundo? ¿Y había hablado Facundo? Vestirse. Vestirse. That's it. Very good. Vestirse. Alright. Get dressed. En inglés se dice vestirse. Yo creo que todos hacemos esta actividad, ¿cierto? We all get dressed. Todos nos vestimos. What about the next one? Yo creo que esta actividad nos cuesta a todos. Get up. ¿Qué será? La niñita se está ahí estirando. ¿Qué será? Dormir. ¿Cuál será? Levantarse. Levantarse. A ver, ¿a cuántos de ustedes levantan su manito les cuesta levantarse temprano en las mañanas? ¿A cuántos de ustedes les cuesta? A ver, Facundo, Florencia, también ahí. A veces sí y a veces no. A veces depende. Ok. Agustín, ¿te cuesta a ti levantarte temprano o no? O Agustín es mañanero. Le gusta levantarse temprano. No, yo me despierto como a las 10 de la mañana. Ah, ok. La Florencia se despienta como a las 10 de la mañana. Ok, nice. Alright, guys. What about the next one? Tenemos aquí dos actividades. Tenemos have breakfast. Aquí hay dos brothers y ellos están having breakfast. ¿De qué se tratará esta actividad? Have breakfast, guys. Tomar desayuno. Tomar desayuno. Y si yo les pregunto a ustedes, chicos. What time do you have breakfast? ¿A qué hora toman desayuno ustedes, chicos? Como por las 10, 11. Ok. Yo igual, como a las 10, 11. A las 10. Ok, 10, 11. Facundo dice que no toma. Florencia, what about you? ¿A qué hora tomas desayuno, Florencia? Como por las 10. Como a las 10. Ah, igual tempranito. 9, también temprano. Nice. Sí, recuerden que es very important to have breakfast. Si no, uno está como apagado, como que no tiene energía. ¿No les pasa? Que uno no tiene energía. Uno tiene que tener energía y para eso es el breakfast. ¿Ok? And then this activity, esta actividad que todos extrañamos, que es go to school. ¿Qué será esta actividad? Y esta yo creo que todos las extrañan. Ir al colegio. Ir al colegio. ¿Cuántos de ustedes extrañan ir al colegio? A ver. Sí, Florencia dice que sí. What about the rest? Antonella, Alonso, do you miss the school? ¿Extrañan el colegio? ¿Y el resto? Sí. Yo sé, extraño. Yo creo que den es ya. Yes, it's true, ¿cierto? Todos, todos extrañamos el colegio. Ok, guys. Ahora sí, chicos. Ustedes van a tener, van a mantener cierto su librito al lado, porque lo vamos a necesitar. And we're gonna play a game. Vamos a empezar a jugar unos juegos. Porque recuerden que esta clase de hoy día es la clase introductoria a la unidad. Ahí veo que llegó Vicente. Hola, Vicente. Ahí hay más gente hoy día. Ahí entró un... Voy a... ¿Quién es Dice? Ah, ¿quién es? Señorita, necesito cambiarle su nombre. Ahí sí. Almendra. Almendra, es Almendra, ¿cierto? Tapia. Tapia. Almendra, sí. Porque yo decía, ¿quién tiene su nombre tan largo? Ahí sí. All right, guys. Ahora sí, chicos. Vamos a devolvernos acá. Nosotros también les explicamos para hacer un pequeño recuento que el día se dividía en cuántas partes para los que estaban al principio. How many parts? Four. Cuatro partes, ¿cierto? El día lo vamos a dividir en cuatro partes en inglés. Y estas son las cuatro partes. In the morning. ¿Me pueden mencionar una actividad que hacen in the morning? Can anyone tell me an activity? Levantarme. Levantarse, ok. Get up. Have breakfast. Tomar desayuno. Tomar desayuno. Tomar desayuno. Tomar desayuno. Tomar desayuno. Brush your teeth. Lavarse los dientes. Very good. Ok, what about in the afternoon? En la tarde. Actividades que ustedes hacen en la tarde. ¿Cómo cuáles? Jugar. Jugar. Play. Ok. What else? ¿Qué más hacen en la tarde? ¿No estudian? ¿No tienen clases en la tarde o sí? Bueno, sí. Clases, sí. Yeah. You take classes. You study, ¿cierto? Es como que go to school, pero virtual. Van al colegio virtualmente. ¿Qué más? ¿Qué más hacen en la tarde? A ver. En la mañana ustedes toman desayuno y en la tarde, ¿qué hacen? En la tarde. ¡A once! Ok. Toman once, ¿cierto? You have dinner and you have lunch. El almuerzo. El lunch. Ok. ¿Y qué hay de la noche at night, guys? ¿Qué hay de la noche, chicos? Dormir. You sleep, ¿cierto? You go to sleep. ¿Qué más? No, 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 sí. Ok. Bañarse. ¿Qué llamas? Bañarse también. Todas esas actividades, nosotros las podemos ubicar de acuerdo a las cuatro partes del día. Ok. Recuerden, el día se divide en four parts. Ni más ni menos. Cuatro partes en inglés. Ok. All right, guys. Y acá tenemos, do you do these activities? ¿Ustedes hacen estas actividades? Si ustedes miran acá, las hacen. Ok. Alonso dijo que sí. Antonella también. Agustín, sí. ¿Puede alguien decirme, porque ustedes tienen su libro con ustedes, ahí tienen un torpedo gigante, tienen el libro. ¿Puede alguien decirme cómo se decía esta actividad de este niñito rubio que está acá? ¿Qué estará haciendo this guy, this little kid? What is he doing? De acuerdo al libro, ¿cierto? Tenemos el libro. ¿Cuándo desayuno? Have breakfast. Have breakfast. Ok. Nice. Have breakfast. ¿Cierto? Tomar desayuno. Recuerden que en el libro estábamos en las páginas 24 y 25. Ahí salen todas las actividades. ¿Ok? Este niño, ¿cierto? Esta actividad es have breakfast, tomar desayuno. ¿Y ustedes qué toman normalmente para el desayuno? Cereal, leche, ¿qué les gusta tomar? Huevo frito. Huevo frito. Wow, that's nice. ¿Qué más? Yo tomo a veces uno, como uno más uno y a veces huevo, jugo duro. Leche cultivada con cereales. Ok. Leche con cereales. Ok. ¿Almendra había levantado su manito? ¿Almendra? Ahí sí. Yo tomo pan con jugo. Ok. Bread with juice. That's nice. ¿Alguno de ustedes toma café? No, no debería. Yo en alguna vez no sé. Yo tomo, pero con leche. ¿Qué con leche? Ok. Sí, porque el café es medio fuerte, así que no lo tomen. Ok, tenemos hot breakfast. ¿Qué es el café para el niño también? ¿Existe café para niños? Sí. Yo acá tengo. I have no idea. No tenía idea, mira. Aprendí algo. No tenía idea. Ok. ¿Qué es el café? El café para niños descafeinado. Ah, ok, descafeinado. Ese puede ser. Ok, chicos. What about this activity? Girl. Esta niña que está acá. ¿Qué estará haciendo? Recuerden que, cierto, se pueden guiar por su libro. ¿Qué estará haciendo esta niña? ¿Qué actividad es? ¿A cuál corresponde? Que no alguien me pueda decir. Take a shower. ¿Cierto? Tomar una ducha. Ok, very good. What about this boy right here? Este niñito que está acá abajo, ¿cierto? Que está como una pasta de dientes y un cepillo. What about this boy? What is he doing? Ustedes la tienen en su libro, ¿cierto? Ustedes pueden buscar ahí y decirme qué actividad es. ¿Qué actividad será? Brush my teeth. Exacto. Brush my teeth. Cervillarme los dientes. Ok, good. What about these two boys here? Estos dos niños que nos están sacando pica. ¿Qué están haciendo estos dos niñitos aquí? ¿Qué estarán haciendo? Están yendo al colegio. Están yendo al colegio, ¿cierto? ¿Y cómo se decía? That activity in English. How do we say it? ¿Cómo la decíamos? Go to school. Very good, guys. Go to school. That's it. Luego, we have this guy here. Ay, me encantan sus flip-flops. Miren las pantuflas que tiene. Son unos rabbits, unos conejitos. And what's the activity in this one, guys? ¿Cómo será la actividad en esta? Get up, ¿cierto? Se está levantando. Esta actividad a todos nos cuesta levantarse. Very good. And what about this one here? ¿Qué estará haciendo este niñito ahí con la ropa? ¿Qué estará haciendo? What is he doing? Getting dressed. That's it. Good, Alonso, ¿cierto? Get dressed. ¿Cierto? Se está vistiendo. Y acá tenemos otra actividad que yo sé que a algunos de ustedes les debe gustar. ¿Qué será? ¿Qué estará haciendo este niño acá? What is he doing? Play con... Cuando play. Está jugando play, ¿cierto? Playing computer games or video games. ¿A cuántos de ustedes les gusta jugar computer games? ¿A cuántos les gusta? A ver, ahí Vicente levantó su manito también. Ok. All right. Agustín también dice que le gusta jugar videojuegos. Nice. Facundo también dice, all right. Good, guys. Recuerden, chicos, que el chat es para, ¿cierto? Responder para la clase. ¿Ok? Así que no se distraigan por medio del chat. All right. Y ahora sí que sí vamos a ir con el juego. Aquí necesito de la ayuda de todos ustedes. Y recuerden que como nuestra primera clase, no importa si no sabemos las palabras en inglés o cómo decirlas. Las vamos a aprender. Ok. So, guys, voy a salirme de aquí por un momento. And we're gonna go to the games. Ok. All right. Let's see. No, it's not this one. No es este. Give me a moment. Oh, it's open. Hello. Oye, profe, ¿cómo podemos hacer ese juego que nos metimos la otra vez? ¿Cómo se puede hacer? Ah, ese que era como de competencia. Sí. Ah, lo que pasa es que esas son clases que se diseñan en Florencia. Pero lo que podemos hacer, what we can do, es para el otro viernes hacer una competencia, pero de este vocabulario. Ahí podemos hacer. It's different. Es otra plataforma. Ok, guys. Entonces, chicos, aquí tenemos las frases en español y en inglés y tenemos que unirlas. ¿Ok? So, here we go. Tenemos ir a la escuela, tomar desayuno, tomar una ducha, levantarse, vestirse y lavarse los dientes. Yo necesito que ustedes, con la ayuda de su libro, digan cuál frase en español corresponde a la otra en inglés. Van levantando su manito y presionan su micrófono para poder hablar. Tenemos que ir a la escuela, tomar desayuno, levantarse y lavarse los dientes. Alonso, vamos con Alonso, vamos con Alonso. Ok, Alonso. Ok. Ok, good Alonso, Agustín. Te toca, Agustín. Ya, tenemos get up, levantarse. What else? Es Benjamín Benegastía. Es el nombre de mi hermano. Hermano, you're right. Te estaba llamando como tu hermano todo el rato. Ya. Necesito que me ayudas. Es la primera. Ok. ¿Cuál es la primera? Ir al colegio. ¿Cómo se dice? Go to school. Go to school. Go to school. Go to school. No sé decirlo. ¿Go to school? ¿Go to school? La verde. Sí, la verde. Good job, Benjamín. Ok, Florencia, que también había levantado su manito. Florencia. Tenemos go to school, ir al colegio. Y get up, levantarse. Ahí sí, Florencia. ¿Qué necesitamos hacer, profe? No te lo he dicho. Tenemos que unir las frases. Están en español y en inglés. Entonces tenemos que unirlas que significan lo mismo. Y para eso necesitamos nuestro libro, ¿cierto? Y ahí tú puedes ir mirando las frases. Levantarse, por ejemplo. Ok, levantarse es get up. Y ya sabemos que go to school es ir a la escuela. Y nos queda have breakfast, brush my teeth y have a shower. Y aquí están las frases en español. Tú te puedes ir guiando por esta. So, which one could it be? ¿Cuál podrá ser, Florencia? Por ejemplo, vamos a ver esta. Vestirse, Florencia. Y si tú miras en tu libro la frase vestirse, ¿cuál será? En las imágenes, en la persona que se está vestiendo, ¿cómo se dice? ¿Gredece? Ok, get dressed. Perfect, get dressed. Ok, nice. Let's see. Antonella. Ok, Antonella había levantado su manito. No, it doesn't matter. Hay que ir aprendiendo, Florencia. No hay problema. Ok, Anto. El celeste es tomar desayuno. Ok, have breakfast, ¿cierto? Dice Anto que es tomar desayuno. Ok, let's see. Que el Vicente. Ya, Vicente, te toca. Ahí sí, Vicente. Nos queda brush my teeth and have a shower. Y nos queda tomar una ducha y lavarse los dientes. Recuerden, chicos, que por eso yo les pedí que tuvieran su libro cerca, porque tenemos que empezar a practicar las frases. Ok, let's see. Voy a mirar el chat porque creo que... Ay. Creo que había alguien contestado en el chat. Ok, Facundo. Facundo. Nos quedan dos, ¿cierto? Have a shower and brush my teeth. Necesitamos saber cuál de las frases es buena. Antonella había levantado de nuevo su manito. Antonella. Se quedó levantada. Ah, ok. Benja. A ver, Benjamín había levantado su manito ahí. Benja. Ahí sí. High shower es tomar una ducha. Awesome. Very good. Have a shower, ¿cierto? Tomar una ducha. Awesome. Y la última que nos queda es brush my teeth, que creemos nosotros que es cepillarse los dientes. Vamos a ver si estamos en lo correcto, chicos. Ok, good. Bueno, esta fue más o menos, ¿fue fácil o fue difícil? ¿Qué creen ustedes? ¿Cómo fue esta actividad? Fácil por los libros. Fue fácil por los libros, ¿cierto? Ok. Ahora, lo vamos a poner un poquito, un pelito más difficult, guys. La vamos a poner un poquito, poquito más difícil. Y ahora, yo necesito, de acuerdo a la ruleta, que ustedes me digan el nombre de la actividad en inglés. Ok. Ustedes todavía se van a poder seguir guiando por las imágenes. But I need, yo necesito que ustedes me digan el nombre de la actividad en inglés. Ok. Ok, so let's see. Ok, guys. Alright. Florencia, que había levantado su manito. Florencia, let's see. Ok, Florencia. ¿Cómo se dice esta actividad, cierto? Ahí sí, Florencia, te escuchamos. Ahí sí, Florencia. ¿Cómo tú crees que suene, Florencia? No importa. ¿Cómo tú crees que se dice? ¿Desayuno? Sí, es de desayuno, pero en inglés, ¿cómo se dice? ¿Cómo está escrito ahí? Rents. Ok. ¿Cómo dice? ¿Cómo estará escrito, cierto? Es dos palabras, ¿cierto? La primera, have, que se escribe have, ¿cierto? Have. Breakfast. Have breakfast. Ese es desayunar. Good, Florencia. Tomar desayuno. Have breakfast. Ok. Let's see the next one. Uh, ok. So what activity is this one, guys? Ustedes todavía tienen su libro, pueden consultar allí. ¿Cómo se decía esta actividad? Es ir al colegio, ¿cierto? But how do we say it, Alonso? Go to school. Ah, y ahí alguien la dijo. Go to school. Ok, very good. Go to school. Todos extrañamos, ¿cierto? Going to school. All right. Let's do the next one. What about this one? El niñito, ¿cierto? Está con los buttons, está con los botones. ¿Qué estará haciendo este niñito? ¿Alguien sabe cómo se dice esta actividad? Alonso, ahí está con su manito. No sé si quiere contestar, ahí sí. Get dressed, ¿cierto? Get dressed. When you get dressed, ustedes están diciendo, ¿cierto? Get dressed. What about the next one? ¿Qué hay de la siguiente? Ok, Vicente. What about this one? ¿Qué actividad será esta? Sí, Vicente. ¿Qué actividad será? Vicente, ¿tienes tu libro contigo, no? Do you have it? Tienes que tenerlo, Vicente. Ok. ¿Qué actividad será esta, ¿cierto? Ustedes saben que es tomar una ducha. Yo a Benjamín Venegas. Yo lo sé. Ah, Benjamín. ¿Y cómo se dice? A ver. Have a shower. Have a shower. Very good. Have or take a shower. Las dos sirven. Have or take a shower. Es lo mismo. Have or take a shower. Very good. Almendra había levantado su venito. A ver, Almendra, veamos cuál te va a tocar. Sí, Almendra. Ok, Almendra, ahí está. ¿Cierto? Cepillarse los dientes. Sí, no, es que no tengo yo el libro a mano. No sé dónde lo tengo. Pero tienes que buscarla, Almendra, para las próximas clases de inglés. Lo tienes que buscar y tenerlo a mano. Ok, lo mismo para el resto de los chicos. Para Vicente, para el resto, que después no sabían cómo decir las frases. Deben tener su libro, porque con ese nos vamos a apoyar. Ok, ¿cómo se decía cepillarse los dientes? Y está ahí, ¿cierto? Está en las imágenes. How do we say cepillarse los dientes, Facundo? ¿Cómo se decía? ¿Cómo se decía? No me acuerdo. ¿Cómo se decía? Ah, Facundo me había dicho que no tenía su libro, ¿verdad? Facundo me dijo que no lo tenía. Y de los que lo tienen. How do we say cepillarse los dientes, Anto? ¿Cómo se decía cepillarse los dientes? Ahí lo puedes ver, está en tu libro. No hay problema. How do we say it, guys? Como lo decíamos, cepillarse, ¿cierto? Los dientes. Vaya. ¿Cuál será, Anto? La niñita, ¿cierto? Sale ahí cepillándose, ¿cierto? Sí, clase. ¿Y cómo se dice? Justo le pidieron la palabra. Se robó el audio y yo no caché. Hay dos amaron a Antonio, por tanto. Vamos a ver con... A ver, Benja, Benjamín. ¿Cómo se decía? Brush my teeth. Brush my teeth, ¿cierto? Cepillarse los dientes. Es muy importante, ¿cierto? Cepillarse los dientes. ¿Ok? And the last one. Y la última actividad, ¿cierto? Que nos quedaba acá. Era lo que a todos nos costaba hacer en las mañanas. ¿Y qué será? This one that's right here. La vamos a mirar. Va a girar igual, de todas formas. Pero, ¿cuál es? Ahí Alonso levantó su manito. Alonso, ¿cuál era esta actividad? Get up, ¿cierto? Levantarse. ¿A cuántos de ustedes les cuesta levantarse en las mañanas? No, Anto dice que no. Ah, Benja, tampoco. Son mañaneros. Depende si me despiertan o comienzo a funcionar automáticamente. Ah, depende si te despiertan o estás en modo automático. Sí, yo creo que a muchos nos pasa que estamos a veces en modo automático. Ok, chicos, vamos a dejar hasta aquí la clase del día de hoy y vamos a seguir ocupando el mismo PPT para la otra clase. Yo, de todas formas, lo voy a subir a Classroom para que todos lo tengan. Y hoy no vamos a dejar actividad. Ya tengo un Classroom. Ok. Hoy día no vamos a dejar actividad. Chicos, yo les envié a los papás. Aquí no sé si las mamás por ahí me podrán decir si les llegó o no la invitación para los Classroom. El Classroom no les ha llegado. Ya, que yo se las envié, ¿cierto? Porque yo sé que la profesora está con licencia. Yo se las envié con el profesor Carlos, pero quizás no se las traspasó. Yo se los voy a enviar ahora mismo. Ya, yo se los paso. No hay problema. Así que si están atrasadas las tareas, no importa. Y ustedes me las van subiendo y no hay ningún problema. ¿Ok? ¿Cuál es? Profe, a mi mamá le ha mandado. ¿Ha mandado por el WhatsApp las tareas? A ver. ¿Profesora? Sí. Soy la mamá de Benjamín Venegas. Ya, dígame. ¿Se acuerda que le mandé un correo yo que había tenido problemas con la prueba de Benjamín que me salió toda en español y la contestamos igual? ¿Sí? ¿Y la pudo cambiar? Es que usted me dijo que me la iba a reasignar y no ha estado en web clase. Ah, yo la había reasignado, pero seguramente se cerró. La reasigno este fin de semana porque estoy tomando todas las pruebas que están atrasadas y todo eso. Ya, profesor. Así que se la dejo así o así este fin de semana. Ya, por favor. Muchas gracias. Y les voy a enviar ahora, bueno, mejor se los envío a los papás de todas formas, mejor voy a hacer eso. Les voy a enviar el link de Classroom porque ahí está todo en tercero básico. Se los voy a mostrar. A ver, para que lo puedan ver. Ahí está tercero básico, Classroom. Y ahí están todo. Están las unidades. Y ahí están, bueno, las dos tareas que hemos dado hasta ahora. Y están todos ahí los PPTs. Y ahora vamos a empezar con la nueva unidad. Así que van a decir Unit 2, Unidad 2. Y el nombre. Y ahí arribita van a ir saliendo las tareas que estén pendientes. Ok. Pero yo les voy a enviar la invitación a los papás. Porque están con la nueva profesora, la profesora Rocío, ¿cierto? Sí. Que está cargando el tercero. Ya. Entonces se los voy a hacer llegar con ella. ¿Ok? Ya, profesora. Muchas gracias. Ya. Bueno, chicos. Espero que tengan lindo fin de semana. Que se cuiden. Que descansen para que estén listos el próximo lunes con las pilas recargadas. Y me despido, chicos. Que estén muy bien. Y recuérdenle a sus compañeros de ingresar a la clase. Que no se les olvide. Me da siempre. Te olvide. Que no se le olvide ni degenerate. Es. Y encima.